¿Qué es la robótica social? La robótica social es el estudio de los robots en interacción con la gente, con las personas, porque se supone que no solamente van a estar trabajando en una fábrica o en un entorno aislado, sino que van a interactuar con nosotros en nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, incluso por la calle. En el ámbito de la robótica social hemos desarrollado un proyecto para terapia de niños autistas. En colaboración con unos hospitales de Valencia, los robots participaban en sesiones de terapia, sobre todo con juegos, con bailes, para que los niños aprendieran a interactuar con ellos, les perderán el miedo, con el objetivo de que después también les sea más fácil interactuar con otros niños. Creemos que los robots cada vez estarán presentes en más ámbitos, entonces estos proyectos nos ayudan a aprender cómo se relacionan los robots con las personas, cómo podemos hacer que la gente no tenga miedo, no los perciba como una amenaza, sino como lo que nosotros queremos que sea, una ayuda para mejorar en tareas y en problemas cotidianos.